Bueno, después de todo lo que se ha dicho, con tanta emoción, con tanta reivindicación, con tanta ilusión, la verdad es que es un momento importante para todas las mujeres, yo creo que también para todos los hombres, y desde luego tener con nosotros en estas jornadas a Ángeles Álvarez, es un verdadero lujo, como bien decía la presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra. Yo buscando un poco declaraciones, manifestaciones, una trayectoria increíble de nuestra primera ponente, había una palabra que ella repite, y es la indignación. Muchas veces ha dicho Ángeles, me siento indignada, y yo espero que a partir de hoy, poco a poco, esa palabra indignación se cambia a esperanza, a ilusión, que es en definitiva lo que nos mueve a seguir después de tanta lucha y de tantísimos años. Hablar de Ángeles Álvarez, bueno, pues es para mí un honor y es una referencia para todas las mujeres. Una mujer obviamente muy comprometida con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la discriminación ha marcado su vida, tanto en lo personal como en lo profesional, como en lo político, por supuesto, algo que yo creo que no puede ni quiere desligar de esa vida cotidiana, porque al final ese feminismo que Ángeles tiene evidentemente se vive intensamente cada día de distintas maneras, con ese compromiso firme y decidido. Ángeles Álvarez nació en Zamora, vivió en Cataluña antes de asentarse en Madrid en el año 96. Voy a relatar algunas pinceladas, porque la verdad es que sería difícil resumir toda la trayectoria de Ángeles. En el año 95, controla la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, trabajando en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia, ha participado en la creación del Foro de Madrid contra la Violencia de Género, Germen, de lo que en el año 2001 se convertiría en la Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género. En el año 97 publicó la Guía para Mujeres Maltratadas, con un fin claramente pedagógico sobre la violencia, sobre los avisos a menores y también sobre la trata. Trabajó en Fundación Mujeres como responsable del área de prevención de violencia de género, desde donde coordinó distintos proyectos, como la puesta en marcha del proyecto Detecta, en colaboración con la UNED, con la Universidad Española a Distancia, una investigación pionera en analizar la correlación entre la incorporación de creencias sexistas y la violencia de género. Ha colaborado con cursos de posgrado de distintas universidades de todo el país, estudios feministas, elaboración de material didáctico, algo muy importante, empezar ya desde las edades más tempranas a hablar de feminismo y de igualdad. Guías sobre prostitución trata apoyo a menores que han sufrido abusos. En el año 2007 se incluía analista del Partido Socialista en las municipales de Madrid y después, como todos sabemos, daría el salto a la política nacional. Ha sido portavoz y vocal de una decena de comisiones, de subcomisiones relacionadas con la violencia machista. Ángeles Álvarez es diputada socialista por Madrid, es una de las fundadoras de la red estatal contra la violencia de género, toda una autoridad, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Igualdad en el Congreso. Y veremos a partir de ahora si tenemos alguna sorpresa, porque ya sabemos todos que tenemos nueva ministra y se están configurando también equipos. Apenas lo comentábamos también en el inicio, apenas hace unos días estaba en esa repobración de la ex ministra Dolores Montserrat por la mala gestión en el Pacto de Estado. Una lucha, desde luego, incesante que ha conseguido que el Gobierno de Mariano Rajoy se viera obligado a rectificar y asegurar esos 200 millones para poner en marcha parte de las medidas que incluye este Pacto de Estado. El título de la charla, el título del coloquio, que después también pueden intervenir las personas que están aquí presentes, es Pacto de Estado contra la violencia de género, génesis, evolución, situación actual y sobre todo las perspectivas. La desigualdad, ha dicho la ponente en alguna ocasión, está en el origen de las violencias machistas. Teniendo esto en cuenta, Ángeles, gracias por estar con nosotros y es un verdadero honor escucharte. Muchas gracias, Raquel. Voy a ser muy breve en los agradecimientos, pero tengo que hacer alguno y en realidad voy a agradecer a todas las personas que estáis aquí porque me consta que la gran mayoría sois profesionales de las políticas de igualdad y seguramente una de las cosas más importantes que ha pasado en este país en las últimas décadas, lo hablábamos ayer en la cena, tiene que ver con la capacidad que hemos tenido como país de institucionalizar las políticas de igualdad y, por tanto, de institucionalizar el feminismo y, por tanto, muchas gracias a las que cada día en distintos puestos y con distintas responsabilidades hacéis ese trabajo. Pero estas cosas pasan siempre porque siempre hay alguna persona que coge la bandera y, en este caso, hay que decir que en la Diputación de Pontevedra, me atrevería a decir que en estos momentos la Diputación de Pontevedra abandera el feminismo en Galicia. Creo que no me equivoco mucho. Y es muy importante que esto sea un camino. Has abierto una puerta, Carmela, pero por esa puerta tiene que entrar el feminismo en vena y Galicia está muy necesitada. O sea que el camino está marcado, la puerta está abierta. Muchas gracias, Carmela, Isaura, presidenta, diputada. De verdad, muchas gracias. Gracias. Porque en ese proceso de institucionalización Galicia tenía muchas carencias y yo creo que habéis puesto los cimientos, los cimientos para hacer toda esa arquitectura. Así que yo creo que el feminismo y las mujeres os estamos agradecidas, las de Galicia y las de toda España. Creo que hay que dar también las gracias a las trabajadoras del Servicio de Igualdad y, por supuesto, a las que he conocido en los últimos años de una manera más próxima. Y, bueno, así Isaura y Carmela es más fácil también hacer las cosas, que lo sepáis. Porque tenéis una gente magnífica. Y luego os tengo que dar las gracias, sobre todo, por haberme invitado a venir a escuchar a las que vienen después de mí. Porque aquí está ahí, habéis hablado mucho de autoridad y tal, pero no veáis el elenco que habéis traído. Así que, bueno, dicho esto, vamos a ponernos a hablar porque tenemos, al final tampoco tenemos tanto tiempo, que estos son temas densos. Yo, antes de hablar del pacto, quiero hacer, o me vais a permitir que me adentre un poco en algunos detalles de por qué ha sido necesario este pacto y por qué es necesario hacer algunas reflexiones generales que me parecen de interés. La primera de ellas está vinculada con el hecho de que durante este último periodo, las dos últimas décadas, bueno, década y media fundamentalmente, se ha trabajado mucho en lo que yo llamo el activismo pedagógico. El activismo pedagógico ha sido un trabajo que ha hecho el movimiento feminista en este país para dejar claro que cuando se habla de violencia, estamos de violencia contra las mujeres, estamos hablando de una violencia que se utiliza contra las mujeres a través de múltiples formas, no de una sola, y, por tanto, estamos hablando de una violencia que también se utiliza en todos los espacios, en el espacio de lo privado, en el espacio de lo íntimo y también en el espacio de lo público, es decir, dentro y fuera de casa, y que la podríamos definir como cada uno de los actos restrictivos y coactivos que se utilizan para controlar a las mujeres. No solo desde el feminismo se han hecho estas definiciones, también desde la medicina forense, porque la medicina forense, por ejemplo, sabe perfectamente que estamos ante una violencia que abarca todas y cada una de las pautas de conducta que se utilizan para mantener el control patriarcal en los diferentes ámbitos de las relaciones entre los sexos. Por tanto, estamos hablando de una estructura familiar, social, ideológica y política que conocemos como patriarcado y que utiliza toda una batería de medidas coercitivas como la fuerza, la presión directa, los rituales, la ley, las costumbres, la etiqueta, la educación y la división del trabajo para determinar cuál es o no es el papel que las mujeres deben de interpretar. Hoy tenemos aquí dos juristas de prestigio que creo que se van a adentrar también en darnos algunas claves de cómo la ley se ha utilizado y se utiliza también como un elemento coercitivo del patriarcado. Me gustaría decir que solamente podemos afrontar la lucha contra las diferentes formas de violencia si somos conscientes de que esa violencia o estas formas de violencia se sustentan sobre un sistema de creencias sexista y que ese es el factor clave, un factor de naturaleza social que explica la aparición de manifestaciones deterministas para ambos géneros. El determinismo de género es la herramienta que justifica la discriminación de las mujeres y esa discriminación es en definitiva la que permite y legitima la utilización de violencias contra las mujeres. Cuando nosotras elaboramos metodologías para la prevención, lo que hacemos es partir de esta hipótesis, una hipótesis de que las manifestaciones sexistas presentes en los seres humanos, en nuestro pensamiento, en nuestras conductas, en nuestras actitudes, se fundamentan en un porcentaje significativo en el sistema de creencias de las personas. Y sabemos que ese sistema de creencias que defiende esos supuestos sexistas lo que hace es potenciar la aparición de comportamientos discriminatorios por razón de género. Y los comportamientos discriminatorios son, en definitiva, los que hacen que exista una violencia que es socialmente tolerada. Precisamente por esto, otra de las cosas que sabemos es quiénes son las personas de riesgo. Ha habido mucho debate histórico sobre si había perfiles de riesgo. Y siempre hemos dicho que no hay perfiles de riesgo. Pues nos equivocábamos, claro que hay perfiles de riesgo. Sabemos que son especialmente vulnerables, y quiero decir aquí que tanto víctimas como victimarios, aquellas personas que mantienen vínculos, que están basados en modelos relacionales, que adjudican valores e imponen conductas que son específicas, diferenciadas y rígidas en función del sexo. Por tanto, lo que podemos decir es que el sexismo es el principal patrón de conducta asociado a la vulnerabilidad. Mientras más sexismo incorporo en mi proceso de socialización, más vulnerable soy a ser violento o a ser violentada. Por eso digo que es un elemento clave. Y esto inmediatamente a lo que nos lleva es a marcar la siguiente premisa. Y la siguiente premisa es que para combatir la violencia de género hay que promocionar la igualdad. La fórmula, la verdad, es que es muy sencilla, es compleja de llevar adelante. Pero el razonamiento es muy sencillo. Y esta es la diferencia, además, entre las políticas paliativas y las meramente punitivas o con aquellas otras que son preventivas y de reparación. A mí me gusta poner en paralelo las políticas paliativas con lo que es la mera respuesta penal a un problema, y este particularmente, porque ese no es el camino. Ese es el camino, por ejemplo, la respuesta penal para romper con la impunidad, pero no para solucionar el problema. Y, por tanto, esta es una clave que debemos de tener permanentemente clara. La lucha, por tanto, es contra la naturalización de la discriminación. La naturalización de los comportamientos sexistas lo que implica es romper con la tolerancia social a la violencia. Por eso es fundamental intervenir. Primero, para prevenir y modificar las estructuras que fomentan y sustentan violencias de todo tipo, social, económico, etcétera, porque toda esa violencia social y toda discriminación siempre es violenta, toda esa discriminación social lo que hace es actuar como una rutina encargada de que las mujeres moldeen la resistencia a esa violencia. Es decir, nos hacen muy tolerantes a comportamientos que la mayoría de los varones, por ejemplo, no tolerarían en su vida cotidiana. Nosotros toleramos en nuestra vida cotidiana cosas que la mayoría de los varones no tolerarían. Y tiene que ver precisamente con cómo nos han habituado a soportar las discriminaciones. Se trata de conocer y de combatir el conjunto de métodos empleados en el seno del patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación a uno de los sexos. Bueno, pues estos eran, digamos, los elementos que quería poner encima de la mesa antes de entrar en faena. ¿Sabéis? Voy a dar un salto para entrar en la ley de violencia del 2004, que supuso articular los pilares de integralidad a través de una fórmula que incluye lo que son los cinco pilares básicos de toda intervención pública integral, y que son los que tenéis ahí. Prevención, poner final a impunidad, seguridad, reparación del daño, evaluación. Esto se concretó en la ley con la creación de la red de juzgados y una fiscalía especializada, la puesta en marcha de los protocolos en los sistemas de seguridad y de salud, la garantía de derechos para el apoyo psicosocial, la puesta por implicar al sistema educativo, al sanitario y a toda la estructura social en el fomento de los cambios estructurales necesarios, y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la evaluación y seguimiento de esas políticas públicas, que se van a convertir, como vamos a ver en el pacto, en un elemento clave. Las administraciones públicas, incluida la Administración de Justicia, deben o deberían de garantizar que las intervenciones profesionales vayan encaminadas no solo a dar seguridad, sino a conseguir, básicamente, romper la dependencia y garantizar que exista un proceso de recuperación de las víctimas. Este es el gran objetivo de las políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres. Y recuperación significa recuperar el control sobre tu vida. Por eso es necesaria una primera condición, liberarse del vínculo con el violento y su relación perversa. Y esa es, creo, la premisa básica para recuperar el control sobre, en este caso, las víctimas sobre su propia vida. Creo que así lo entiende la ley aprobada en el 2004 y, por eso, esa ley se construyó sobre esos cinco pilares. Es muy significativa la creación de la red de juzgados y de la fiscalía especializada, porque supuso un paso pionero. Tan pionero que, seis años después, lo hizo suyo el Manual de Legislación sobre la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, que incluye entre sus recomendaciones, y cito, que las leyes han de establecer la creación de tribunales especializados o procedimientos judiciales especiales que garanticen la tramitación oportuna y eficiente de asuntos de violencia contra la mujer. Este concepto de integralidad creo que es fundamental para seguir profundizando en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. ¿Qué es lo que había pasado o qué es lo que pasa? Porque la ley se pone en funcionamiento y hay que montar toda esa estructura institucional. Se han hecho los protocolos sanitarios, los protocolos en servicios sociales, policiales, las valoraciones de riesgo. Es decir, se inicia todo un paquete para desarrollar esa ley. Y, sin embargo, hay un momento en el que esto sufre un parón. Y este, en realidad, es el origen del pacto. Porque ya hubo un consenso. Es decir, hubo un consenso social alrededor de la ley que se rompe en el año 2012. Y es un consenso social que se rompe fundamentalmente como consecuencia de un recorte inicial. En el primer año de gobierno del Partido Popular hubo un recorte del 25% de los presupuestos de la delegación del gobierno. Y en todo el periodo legislativo, exceptuando el presupuesto aún no aprobado de este ejercicio, se han recortado un 15% las políticas contra la violencia de género. Creo que el parón fue brutal. Fundamentalmente en prevención no se produjo reposición de recursos, como los dispositivos de seguimiento que vamos a ver más adelante y que están llevando a disfunciones gravísimas en la seguridad de las víctimas. Y mientras esto ocurría, comenzábamos a presentar iniciativas parlamentarias que diesen respuesta también a disfunciones que veníamos encontrando en la ley. Es decir, se han producido dos cosas. La desidia y el hecho de que, a medida que hemos ido aplicando, nos hemos ido encontrando con disfunciones en la aplicación a las que había que dar respuesta. Creo que estos eran los dos elementos fundamentales. Y empezamos a hacerlo. Por ejemplo, en noviembre del 2013 se presentaron iniciativas. Hubo un no rotundo a una proposición de ley de los socialistas que pretendía asegurar el pronunciamiento expreso del juez acerca de la necesidad de adoptar medidas específicas respecto al régimen de custodia, visita, etcétera. Esto se incorporó después en la reforma que hizo el Partido Popular en el año 15, pero esta proposición de ley se presentó en el año 2013. Y se votó en contra. Es decir, lo único que hicieron para ser ellos los que se pusieran la medida allá fue hacernos perder dos años. Hacerle perder dos años a mujeres para las que esta medida era importante. Y esta proposición de ley, por ejemplo, incluía también la creación de un registro de sentencias por impago de alimentos, así como otras medidas que, en colaboración con las comunidades autónomas, debían de ser promovidas para esa mejor atención. He traído algunas de las cosas a las que se dijo que no. Se dijo que no, por ejemplo, a una moratoria de dos años para los requisitos sobre umbrales académicos exigidos para la concesión de becas y ayudas a los huérfanos de violencia. ¿Alguien se ha parado a pensar que un huérfano de violencia pierde a la madre, pierde a su padre, pierde, en realidad, todo el apoyo social que tienen esos menores? Y en esta proposición lo que se estaba pidiendo es, oiga, si un chico o una chica tiene una beca y como consecuencia del estrés postraumático pierde ese curso, no se le puede aplicar ese criterio de umbral académico y, por tanto, demos una moratoria de dos años porque están viviendo unas circunstancias excepcionales. ¿Cómo se puede decir que no a eso? Y, bueno, así, por no entretenerme mucho, la verdad es que presentamos una batería de medidas muy importantes a las que se dijo, en todo caso, que no. Se dijo también que no, por ejemplo, a una reforma de las pensiones de orfandad, a las doce medidas que incluía la ley. Comprenderán que esto nos llevaba a una situación de bloqueo. Nosotros estábamos identificando problemas, estábamos proponiendo soluciones y había una mayoría parlamentaria aplastante que nos decía que no. Por tanto, había que dar un paso. Y aquí viene un relato histórico que me parece importante hacer. Voy a recurrir a la lectura de un trocito, de un artículo de una persona que se llama Berta Cao, que es consultora de género y máster en género y políticas de igualdad, que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid y que es una destacada persona de ahora Madrid. Ella cuenta en este artículo, dice, ante la dramática escalada de violencia que están sufriendo muchas mujeres en nuestro país y frente a la inacción de un gobierno que sigue dando pasos atrás, recorte presupuestario, ta, 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 bueno, hace una descripción, dice, la secretaria de Igualdad, junto con la vicepresidenta del PSOE, Pivorificación Causa a pie, Elena Valenciano, respectivamente, convocaron el pasado martes 8 de abril una reunión en Madrid para analizar la situación y las posibilidades de una acción conjunta. En el encuentro en el que participaron alrededor de 50 organizaciones, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones de mujeres y asistencia de víctimas, etc., representantes de ayuntamientos y comunidades autónomas, expertas, etc., bueno, describe tal, dice, Valenciano presentó una propuesta para la dotación de un fondo de 100 millones de euros, que hoy está en el pacto, lo quiero recordar, destinados a los ayuntamientos para luchar contra la violencia, etc. Dice también, uno de esos impedimentos, porque viene contando tal, uno de esos impedimentos fue puesto de manifiesto en el encuentro por Abel Caballero, que estuvo también en aquella reunión, alcalde de Vigido y vicepresidente, entonces, de la Federación Española de Municipios y Provincias, y entonces él lo que dijo, y abre comillas, dice, la ley de desrelacionalización y sintonibilidad de la administración local, de la que poco se conoce, a pesar de ser una herramienta nefasta para la implementación de políticas sociales, bueno, iba haciendo un relato, y Abel ese año ya pone de manifiesto el peligro que suponía para las políticas de igualdad y para toda la arquitectura institucional, precisamente, esta reforma y las consecuencias que iba a tener. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en este periodo de tiempo, porque nosotras estamos muy pesadas con lo de la estadística y queremos permanentemente conocer los datos y, por tanto, vamos a conocer algunos datos. Algunos datos de éxitos de la ley, algunos datos de problemas detectados. El primero que me gustaría poner encima de la mesa es poner en valor y desmentir que la ley de violencia no sirve para nada y para eso voy a dar algunos datos que me parecen muy reseñables. Mirad, esa página que tenéis ahí es una página del primer informe del defensor del pueblo. Es del año 99. Corrígeme, Montalbán, si no es así. Creo que sí, que no me equivoco. Fue el primer informe que hubo sobre violencia y hay dos datos ahí que me parecen muy reseñables. El primero, el que incluye la tabla. Y me gustaría que os fijarais en el número de asesinatos de mujeres en esos años. Y luego, la parte que está subrayada, que lo que viene a decir es que el 98% habían presentado denuncia de las mujeres asesinadas. Y me importa mucho que nos quedemos con este dato porque vamos a hacer una comparativa posterior. Bien, ¿hacia dónde nos lleva esta información? Mirad, en esos años, la media de denuncias, bueno, en la década anterior estuvimos prácticamente 20 años con una media de denuncias de 16.000 denuncias al año. A finales de los años 90 ya habíamos subido, ¿vale? Pero no tuvimos una subida significativa. Si nosotros hacemos una comparativa o correlacionamos los datos entre el número de denuncias, teniendo en cuenta que en esos años las feministas ya estábamos identificando como consecuencia del dato que tenéis ahí en azul que la denuncia disparaba el riesgo pero disparaba el riesgo porque no había respuesta de protección por parte del Estado. Porque la denuncia, en realidad, tiene que ser un elemento precisamente para poner en funcionamiento toda la maquinaria del Estado para proteger a esas personas. Pero como no teníamos los instrumentos, la denuncia lo que hacía, y perdonarme la expresión, era abocar al matadero a las mujeres. Esto lo dijimos mucho y lo dijimos muchas veces, acordaros. Pero si correlacionamos 16.000 denuncias con 90 asesinatos de media que teníamos y vemos que ahora tenemos 150.000 denuncias y una media de 55 asesinatos, parece que algo hemos hecho. Y lo que hemos hecho es que cada vez tenemos más capacidad de proteger a más mujeres. ¿Es suficiente? Evidentemente no, porque nuestro objetivo es violencia cero, otro de nuestros eslogans emblemáticos, pero es importante que tengamos esto en cuenta. Bien, otro asunto que me parece reseñable tiene que ver precisamente con el número de retiradas de las denuncias. El primer trabajo que hizo Temis de estudio de sentencias estaba colocando en el 56% del total de las mujeres que ponían denuncia retiradas posteriores de la misma y retractaciones, ¿vale? Esto ha cambiado sustancialmente y luego he puesto un dato que me parece muy reseñable, porque Castilla-La Mancha, que fue la primera comunidad que tuvo una ley, incluyó un programa de atención especializada a las víctimas y lo convenió con dos organizaciones, con el Colegio de Abogados, por un lado, y con la Asociación de Mujeres Juristas Temis. Y resulta sorprendente que este dato en los expedientes que llevaba la Asociación de Mujeres Juristas Temis llegó a unos porcentajes verdaderamente bajos, cosa que en el mismo territorio no consiguió los expedientes que llevaba el Colegio de Abogados. ¿Alguien tendrá que tomar notas sobre las consecuencias de la especialización? Bueno, pues ese dato simplemente os lo ponía para que lo vieseis así. Bueno, esto que teníais ahí tiene que ver con una campaña electoral del PP, pero no... donde no aparecían los datos correctos, pero no me voy a enseñar tampoco. Vamos al grano con otros datos que me parecen de interés. Las valoraciones de riesgo. Esta es una de las denuncias que hicimos en cuanto tuvimos conocimiento de una secuencia prolongada. Bueno, tenéis ahí los datos, no hace falta que me explaye mucho, mirar los años y comenzar a fijaros en cuál es el momento en el que empiezan a bajar las valoraciones de riesgo. Disqueprancias anuales sobre el número de asesinatos entre la memoria de la Fiscalía, la delegación del Gobierno, los datos que daba el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, estas cosas son muy desconcertantes. Puede haber discrepancias sobre otro tipo de cuestiones sobre el número de asesinatos. Algo, entonces, no estaba funcionando bien. Hay gran dificultad en identificar y conocer la reducción, por ejemplo, por especialidades de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero si os puedo dar un dato, de los 1.500 efectivos, bueno, ese es el número de efectivos que ha disminuido tanto Guardia Civil como Policía Nacional en estos últimos años y eso tiene consecuencias prácticas en la seguridad de las mujeres. Os decía que no hay manera, esto, por ejemplo, es muy curioso, ¿cómo es posible que en el Observatorio de Violencia no exista un dato que nos permita identificar el número de efectivos policiales que hay en esas unidades especializadas de violencia de género? No tenemos esa información. Sin embargo, a través de preguntas parlamentarias sí hemos podido acceder a ellas y sabemos, por ejemplo, que de los 1.555 efectivos destinados en esas unidades especializadas de violencia hace seis años la cifra se había reducido a 1.322 en los seis años de gobierno del Partido Popular. Bueno, pues esa información, por ejemplo, que no forma parte de los indicadores del Observatorio, miro a Marisa porque es miembro del Observatorio, la estoy poniendo deberes, vaya, es clave, por ejemplo, para conocer el número de agentes que están dedicados a garantizar la seguridad de las víctimas y en estos momentos con los datos que tenemos lo que sabemos es que ahora, a fecha de hoy, le corresponde una media de más de medio centenar de mujeres a cada uno de los agentes que están en esas unidades especializadas. El tema de los indicadores se ha presentado como un asunto clave en el pacto. De hecho, creo que el Consejo General del Poder Judicial de manera específica es en estos momentos, es verdad que tiene ya mucha información, pero yo recibo respuestas parlamentarias que me dejan estupefacta. Algunas voy a poner ahora para que veáis lo que está pasando, por ejemplo, con los quebrantamientos de pena, que no tengamos informaciones detalladas sobre estas cuestiones, es incluso peligroso. Bien, por eso, una de las cosas que hemos hecho en el pacto es incluir, es la medida 212, dice, establecer las medidas y mecanismos oportunos para que a través de fichas específicas se realice el seguimiento y evaluación de los créditos presupuestarios destinados a sufragar las políticas integradas. Bueno, este año, en los presupuestos generales del Estado, ya tenían que haber venido esas fichas. En estos momentos, voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. En el pacto de violencia aparece que hay que adecuar los juzgados y que hay que adecuar las comisarías para que haya espacios diferenciados y que haya más seguridad para las mujeres, garantizar confidencialidad, en fin, todas estas cuestiones. El PP ha metido 80 millones que están dedicados a la Administración General del Estado, que fueron los primeros iniciales que presentaron, acordaros. Hemos tenido muchísimas dificultades para saber dónde están colocados y ubicados presupuestariamente esos 80 millones, pero esos 80 millones están ubicados fundamentalmente en obra de instalaciones, tanto en justicia como interior para la adecuación de juzgados y comisarías. Bueno, no podemos discutir que también van a ser beneficiarias las víctimas de violencia, lógicamente, si hacen esas obras y lo adecúan como el pacto dice que deben de estar esos espacios, pero no es un dinero exclusivo para las víctimas de violencia, tampoco nos engañemos. Pero hemos sido incapaces de saber exactamente cuáles son los centros tanto policiales como de la Administración de Justicia donde se van a llevar a cabo todas esas obras. Si tuviéramos este tipo de fichas, sabríamos qué partidas presupuestarias específicas están destinadas a qué cosa en concreto. Por tanto, este tiene que ser un elemento clave en la reivindicación. Otra cosa que ha ocurrido en los últimos años y que ha puesto de manifiesto alguna de las medidas fundamentales del pacto es que ha habido un aumento del número de mujeres con denuncia previa que han sido asesinadas. Luego voy a hacer una especial referencia a este. También se han detectado poco interés por parte, creo, de la Administración de Justicia para hacer uso de los instrumentos que se han puesto a su disposición y especialmente los brazaletes a los que después también me voy a referir de manera específica. Y luego me gustaría que viéramos algunas cosas que no hemos conseguido en el pacto. Durante los diez primeros años de la ley han llegado a sentencia un 42% de las denuncias. Solo un 42% de las denuncias. Nosotros hemos manifestado en su momento a través de un voto particular la necesidad... Bueno, hay otro dato importante con relación a los diez años de ley que tienen que ver con las denuncias que fueron archivadas, sobreseídas o interferidas por el 416. Y quiero hacer una referencia porque sabéis que el 416 no ha entrado en el pacto. Y aquí tenemos un grave problema. Bueno, como voy con los tiempos mal, no me voy a entretener mucho con esto, pero sí manifestar que estamos ante un artículo, lo van a explicar las magistradas con más detalle que yo, que establece que los testigos están dispensados de la obligación de declarar cuando cumplan determinados requisitos de vínculo con el agresor. El problema que tenemos en este caso es que se elimina en este tipo de delitos la principal prueba de cargo en un delito que generalmente no cuenta con otros testigos. Y son muchos, como podéis ver, el número de renuncias y retractaciones o de renuncias que tenemos como consecuencia de ese artículo. Me parece muy importante que veamos algunas de las circunstancias en las que las mujeres se enfrentan a la violencia. Estamos viendo el número de retractaciones. Todo esto es para llegar a lo que yo creo que es el elemento central del pacto. Mirad, los trabajos relacionados con el conocimiento de la situación de la aplicación de la ley no se han llevado adelante de una manera regular, pero hay algún trabajo entre uno del Instituto Andaluz de la Mujer que para mí es clave que analiza las circunstancias que se reiteraban en los casos de retractación y que ha sido desde luego importante después para alguna de las medidas del pacto. Por ejemplo, es clave ese dato que tenéis en la pantalla, el relacionado con la independencia económica que nos está diciendo que renunciaron a continuar con los procedimientos de las que renunciaron a continuar con el procedimiento el 75% o no tenían ingresos o tenían ingresos inferiores a 500 euros. Me parece que es un dato importantísimo. Otro dato que recoge ese estudio que me parece clave es la desinformación y no conocer los tiempos y las dificultades de los procedimientos que se inician después de poner una denuncia. La mayoría de las mujeres no tienen una idea clara de cuánto se va a prolongar eso y las consecuencias que va a tener para su día a día. Y esto actúa de manera disuasoria y apunta desde luego la necesidad de un acompañamiento especializado como un aspecto vital para mantener vivo el proceso. Y luego viene otro asunto que para mí es clave que tiene que ver con la concesión de órdenes de protección. Este estudio nos dice que la probabilidad de que se retire una denuncia se multiplica un 3,6% cuando no se concede la orden de protección. Y ahora tenemos que ver qué es lo que ha pasado en este país en los últimos años con relación a las órdenes de protección. Y ahí tenéis el dato peligroso iba a decir. Llama especialmente la atención el de Cataluña. El hecho de que habiendo iniciado con un porcentaje similar siempre estuvo por debajo de la media, ¿vale? Pero claro, tenemos juzgados fundamentalmente en la provincia de Barcelona que están concediendo menos del 15% de las órdenes de protección. Conocemos algunos que de manera reiterada, por ejemplo, Miranda de Ebro está por encima del 90% del no a la concesión de órdenes de protección. Y no es un año que pasó por allí un juez que no sé qué, no, es que es una serie estadística de 10 años. Eso, sin lugar a dudas, es una anomalía que yo personalmente no entiendo cómo el Consejo General del Poder Judicial todavía no se ha puesto a analizar. Es algo incomprensible. Pero claro, es muy importante que tengamos en cuenta amén de otros datos que voy a dar ahora que la orden de protección y esto me importa mucho que lo subrayemos es la que pone en funcionamiento todas las medidas reconocidas en la ley. Sin orden de protección no hay medidas de apoyo. Volveré después sobre esta idea. Estos datos decía no deben de dejar indiferente al Consejo General del Poder Judicial y los últimos datos publicados por heterosganismo relacionados con la protección de las víctimas son los peores de los últimos ocho años. Los peores. El quebrantamiento de medidas como la orden de alejamiento se ha triplicado. Se ha incrementado un 3% entre enero del 17 y marzo del 2010 al 9% este año. Nosotros lo que estamos pidiendo es explicaciones sobre las causas de ese aumento y sobre todo que la Administración de Justicia nos dé informaciones que ni tan siquiera los diputados tenemos acceso sobre los quebrantamientos de condena. Mirad, tenemos otro asunto que es bien tremendo que tiene que ver con las valoraciones forenses. Aunque la delegación del Gobierno y el Ministerio de Justicia dejaron establecidos los protocolos en 2011, estos no se han implementado de manera general. La implantación del protocolo médico forense de valoración urgente de riesgo está siendo muy limitada. La Fiscalía, que lo reconoce como de gran utilidad y cito, para efectuar la valoración de riesgo objetivo, que es un instrumento muy útil para los jueces, es el único organismo que está recogiendo información sobre su implantación, ya que ni la delegación del Gobierno ni el Observatorio Estatal, toma nota Soleto, recogen datos ni analizan esta cuestión. Si cogemos los datos que nos ofrecen las memorias de la Fiscalía de los últimos años, lo que nos encontramos es que el número de solicitudes de órdenes de protección en las que se utilizó una valoración forense solo llegó al 0,74%. No hace falta que haga comentarios, ¿no? Ahí lo dejo. Por tanto, pasamos a otro dato que tiene que ver también con la implantación de los dispositivos de seguimiento del cumplimiento de las órdenes de alejamiento. No ya a las que tienen órdenes de protección. Este es uno de los recursos que menos se está utilizando y que, sin embargo, están identificados como más útiles. Aunque, las que estéis más metidas en el meollo de hacer seguimiento de esto, sabéis que ha habido una denuncia por parte de las trabajadoras del Centro Cometa que nos están diciendo que el hecho de que los dispositivos que creo que los últimos que se compraron fueron en el año 2009 están tecnológicamente obsoletos y están haciendo que el 70% de las alarmas que se reciben no son estoy citando la denuncia porque el agresor se acerque a la víctima sino por fallos en la cobertura. Pero esto, claro, obliga a las trabajadoras a llamar hasta tres veces en una misma noche, por ejemplo, al maltratador o a la víctima para comprobar que no existe ningún peligro, dónde están ubicados, etc. Y esto provoca que las mujeres vivan en un estado de alerta permanente. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es que la propia administración está victimizando en este caso a las mujeres. Y un último dato antes de entrar ya en faena. En realidad, cuando os decía la ley abre un proceso, ese dato que tenéis ahí es sobre la memoria que hace el Ministerio de Sanidad de la formación de profesionales sanitarios en formación relacionada con violencia de género. Como una imagen, vale más que mil palabras, ¿verdad, Yolanda? Pues no hace falta tampoco que haga comentarios. Así que, por tanto, vamos a pasar al lío. Mirad, la ley abrió un camino que se vio interrumpido como consecuencia de que apareciesen algunos de los elementos que están catalogados como factores de riesgo que hacen que se perpetúe un problema. Y en ese catálogo de elementos de riesgo fundamentalmente tenemos las variables relacionadas con las cosas que hacen que ese problema se perpetúan. ¿Cuál? Una de ellas, la falta de capacitación del personal policial y judicial, está identificado como una en el pacto, uno de los principales problemas que tenemos, la falta de capacitación del personal de salud y, desde luego, las disfunciones que ya habíamos mencionado en la ley. Bueno, pues, con este panorama llegamos a la 12 legislatura y un gobierno que pierde la mayoría absoluta. nosotros registramos el mismo día que entramos al Congreso una proposición de ley que recogía diez medidas urgentes que había presentado en el año 2015 en agosto, el 25 de agosto para ser exacto, del 2015 Pedro Sánchez como las medidas de emergencia, digamos, con relación a esto. Inmediatamente el Partido Popular lo que hizo fue registrar el otro con otra batería de medidas y ahí tomamos conciencia de que el pacto no podía ser de ninguna manera unas propuestas que hiciera un grupo político, otro grupo político u otro grupo político. Por tanto, lo que nosotros hicimos fue una autoenmienda el día del debate. Hicimos una autoenmienda a nuestra proposición de ley en la que proponíamos la creación de una subcomisión limitada en el tiempo porque Carmela sabe muy bien que una subcomisión en el Congreso puede servir precisamente para que acabe la legislatura y no le llegara a ningún sitio. Por tanto, estaba acotada muy bien en el tiempo, marcaba algunas de las líneas de por dónde debían de ir las cosas, apostaba por la creación de una comisión de seguimiento que fue un elemento de gran bronca después en el proceso y, oye, pues, le propusimos a los grupos fundir las dos iniciativas, incorporar esta autoenmienda, que otros grupos pudieran meter algunas propuestas porque, al final, esta proposición de ley tampoco iba a ningún sitio, es decir, era una declaración de intenciones, prácticamente. Lo importante fue la creación de la subcomisión. Eso fue lo que abrió la posibilidad, primero, de que escucháramos a expertos, etcétera. Bueno, ya sabéis cómo funcionan las subcomisiones, no me voy a explayar mucho con esto. Simplemente, si quiero manifestaros una cosa, en la subcomisión del pacto los acuerdos tenían que salir por unanimidad, no valían las mayorías. Con que un grupo dijera no a una medida, esa decaía. Por eso no está el 416 en el pacto y otras medidas, ¿de acuerdo? Haré referencia a alguna de ellas con posterioridad. Porque ahora lo que me importa, bueno, esto tiene que ver con la reacción que hizo el Gobierno que creó dos organismos ese 23 de febrero del 2017, de los que a fecha de hoy no tenemos conocimiento ni de que se hayan reunido ni una sola vez, pero una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es muy vigilantes de dónde van las cosas que se cuentan en las ruedas de prensa y si se hacen o no se hacen, pero este caso concreto, ninguna. ¿Por qué teníamos que llegar al pacto? Teníamos que llegar al pacto por cuatro cosas. Teníamos que llegar al pacto porque necesitábamos comprometer más activamente al Estado en la lucha contra la violencia y necesitábamos rehacer ese acuerdo colectivo que hubo alrededor de la ley 1 barra 2004. Teníamos, además, varios problemas porque había habido recortes y teníamos, habíamos identificado muchas disfunciones y luego teníamos un cuarto elemento que era importantísimo que era que habíamos firmado un tratado internacional vinculante que nos comprometía a tomar medidas tendentes a tipificar como delitos y a castigar por siguiente y nos daba una batería de distintas formas de violencia contra las mujeres. ¿Significa esto que este catálogo de violencias que el convenio de Estambul nos estaba enfocando pero no tuvieran una respuesta por ejemplo penal en este país? Pues no, existe, existe. Este es un debate muy interesante porque ha sido uno de los motivos de mayor bronca política dentro de la subcomisión. ¿Por qué? Porque había dos posiciones. Había quien piensa que en España, por ejemplo, no se da una respuesta penal a los matrimonios forzados, cosa que no es cierta. Había personas que piensan que dicen que no se da respuesta a todas las formas de violencia a la mutilación genital. En este país tenemos una legislación contra la mutilación genital que incluso permite la persecución transnacional del delito. Es decir, claro que tenemos normativa, claro que tenemos legislación. ¿Qué es lo que había detrás de esta insistencia por decir permanentemente que no todas las violencias estaban recogidas? Donde no estaban recogidas todas las violencias era en la ley 1 barra 2004. Y entonces aquí se plantea el debate de ¿abrimos la ley de violencia para meter todas las formas de violencia? Y entonces estaba quien decía que sí y estábamos quien decíamos que no. Y creo que después de algunas tardes de debate con relación a esto es muy importante que tengáis conocimiento de cómo quedó esto en el pacto. en todo caso lo que me parece importantísimo es que tengamos en cuenta que no que la ley 1 barra 2004 se concibe para dar respuesta a una forma de violencia y no todo todo el paquete por ejemplo de reparación del daño o de seguridad de las víctimas se puede adecuar a otras formas de violencia. Pensar en el biogen ¿qué sentido tiene el biogen para una víctima de agresión sexual? No tiene ni pies ni cabeza. ¿Las casas de acogida son útiles para las víctimas de agresiones sexuales? No tiene ni pies ni cabeza. Entonces las víctimas de trata las víctimas de agresiones sexuales o de otras formas de violencia lo que necesitan son respuestas adaptadas y nuestra posición siempre fue que necesitábamos hacer que la ley de violencia recogiera aquello que no tiene sentido que se duplique. Pensar en los cinco elementos de integralidad que veíamos al principio. Había uno el quinto ese quinto elemento que tiene que ver con el seguimiento. ¿Tiene sentido montar un observatorio para hacer seguimiento de la lucha contra la trata de personas? Pues parece que no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es que el observatorio de violencia que ya tenemos incorpore los indicadores que tenga que incorporar por tanto todas las cuestiones que tienen que ver con ese quinto elemento sí se puede abrir la ley de violencia para modificar cómo está constituido el observatorio y hacer que aparezcan todas las formas de violencia en la estadística oficial. Pensemos en la prevención. La prevención también tiene sentido que esté en ese plan estatal permanente que el pacto reclama y que además habría que modificar la ley de violencia para hacerlo. ¿Por qué? Porque la línea argumental de la violencia contra las mujeres como hemos visto al principio es la misma. Son formas distintas pero el objetivo que persiguen es idéntico. sin embargo por ejemplo la respuesta psicológica de apoyo psicosocial a una víctima de agresiones sexuales tiene que estar adaptada a esa forma de violencia porque no vale no tiene nada que ver una intervención psicológica por poner un ejemplo que yo hago con una víctima de una agresión sexual o con una víctima de trata no tiene nada que ver y los recursos que necesitan unas y necesitan otras no tienen nada que ver y de hecho el fiscal de extranjería manifestó en la subcomisión de manera muy clara que ellos desde luego no eran partidarios de utilizar la ley de violencia para introducir todas las herramientas e instrumentos que ellos necesitaban y que ellos lo que necesitaban era este mismo criterio de integralidad pero con una ley específica para luchar contra la trata y eso es y así es como aparece en estos momentos en el pacto bien yo creo que no os voy a hacer la lectura de lo que dice literalmente el pacto os recomiendo que lo leáis porque no me voy a extender mucho con eso las medidas que van a suponer reformas legales yo creo que van a ser las que resulten de más interés posiblemente para las personas que estáis hoy aquí por ejemplo se ha producido durante los debates de la subcomisión una gran preocupación por cómo hacer una previsión expresa en el caso de que se haya dictado una orden de protección para que el juez acuerde en interés de los hijos e hijas menores suspender cautelarmente las visitas y estancias del progenitor con estos menores las suspensiones a los maltratadores del régimen de visitas a los hijos o la retirada de la custodia han bajado a menos del 3 y al 5% respectivamente y son los más bajos desde el 2010 y quiero decir que esto curiosamente ocurre esto curiosamente ocurre después de que se haya aprobado la ley de protección e infancia a la adolescencia nuestro enfoque en el pacto ha sido identificar las disfunciones y tratar de corregirlas entonces por ejemplo esta medida que tenéis ahora mismo en pantalla hace referencia a modificar el artículo 156 del código civil que es un artículo del que se están sirviendo algunos maltratadores para denunciar a los profesionales que están ayudando en los procesos de recuperación a los niños y a las niñas es decir ya tenemos a varias profesionales fundamentalmente de la psicología con expedientes en sus colegios profesionales porque hay tipos que se agarran al 155 para denunciarlas incluso casas de acogida han sido denunciadas sirviéndose del 155 no del 156 perdón 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 ¿en qué estaría yo pensando? ¿en qué estaría yo pensando? bueno bueno pues sabéis que ese artículo lo que hace es que digamos es una especie de catálogo entre comillas de los actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad y agarrándose a esto precisamente bueno pues es evidente que hay que excepcionar ¿eh? porque el legislador lo ha hecho con mucho sentido pero hay que hacer previsiones también y no se hizo la previsión de los casos de violencia por tanto hay que hacer una modificación en ese sentido sobre los debates sobre las medidas relacionadas con la violencia económica pues tengo que deciros que ha sido muy decepcionante y que tan solo hemos conseguido introducir medidas como la 181 que insta a conocer y actuar frente a las consecuencias de la ejecución de la hipoteca por impago cuando víctima y agresores figuran como responsables de crédito hipotecario aquí tenemos un lío terrible y estas cosas lo digo para que veáis la importancia de tener una perspectiva feminista de las cosas ¿sabéis por qué está esta medida en el pacto? porque yo tengo una amiga en Móstoles que trabaja en la oficina de desahucios así de sencillo y tomando una caña me comentó estoy absolutamente escandalizada de ver lo que está pasando con las mujeres las hipotecas y las mujeres separadas y particularmente las víctimas de violencia y Maribel que se llama empezó a hacerse una tabla ella por su cuenta que no se lo pedía al ayuntamiento pero bueno ella se la hizo y empezó a recopilar información sobre esto y vimos que efectivamente había que hacer una reflexión sobre esto que al final estamos hablando de violencia económica bueno casi voy a ir terminando ¿eh? bueno se han hecho grandes aportaciones a las cuestiones relacionadas con la identificación de las víctimas y voy a entrar en faena ahora el ámbito sanitario es fundamental quiero pasar a los menores porque con relación a los menores sí quiero decir que se concretan algunas medidas que la ley de infancia y adolescencia no atendió y quiero que veáis este otro dato que me parece importante porque evidentemente nos tenemos que fijar de manera particular en la idea de que los hijos se están convirtiendo en un vínculo del mantenimiento del control y esto hace referencia no solamente al tema de los asesinatos sino que nos pone encima de la mesa el debate de las visitas y el debate de la custodia con partida impuesta no podemos permitir que los hijos sean utilizados para seguir manteniendo un vínculo de control hacia la víctima y sabemos perfectamente que eso es así por tanto una de las medidas estrella que particularmente creo que va a ser compleja pero bueno las magistradas luego nos dirán vamos a ver cómo esto se sustancia en la legislación está relacionada precisamente con el hecho de llevar ese famoso eslogan de un maltratador no es un buen padre a la legislación porque una cosa es el eslogan y otra luego es cómo lo llevas a la legislación pero tenemos tenemos que hacer el esfuerzo de buscar la fórmula hemos introducido en el pacto aunque no aparece aparece el concepto de violencia vicaria pero no existe en la legislación española pero conocéis que estamos hablando precisamente de los casos como el de Ruth Ortiz en el que se trata de hacer daño a través de la interpósita persona introducir este elemento y este concepto en la legislación para la lucha contra la violencia hacia las mujeres a mí me parece clave y en todo caso una cosa que si ha hecho el pacto es exigir que la ley se modifique para que estas personas puedan acceder a algunas de las prestaciones de la ley por poneros un ejemplo Ruth Ortiz que vivía en Córdoba y se fue a vivir a Huelva donde vive su familia no tuvo ningún apoyo por parte de la administración cuando si se le hubiese aplicado la ley por ejemplo los gastos de traslado de domicilio hubieran sido cubiertos por la administración general del estado bueno lo pongo quiero decir que las cosas se hacen para cosas concretas que afectan finalmente a la vida de la gente bueno hay muchísimas medidas voy a querer hacer un parón un segundo antes de entrar en lo último que voy o casi lo último que voy a hablar sobre que hemos tocado muchas leyes es decir el pacto toca muchas leyes ¿vale? no puede ser que las sanciones a los clubes administrativos o a los clubes deportivos estén vinculadas con el racismo y no con el sexismo por tanto este tipo de pancartas no deben de volver a ver si desde luego si salen tendrán para los clubs consecuencias que pueden llegar incluso al cierre como sabéis y después claro todo esto del pacto se ha hecho en realidad para mejorar la respuesta institucional hacia la violencia y por tanto un dato que veíamos antes es clave y entramos en faena de algo que creo que para muchas de las profesionales que estáis aquí es fundamental fijaros en esa estadística esa estadística nos dice el número de mujeres que habían puesto denuncia y las que no habían puesto denuncia hemos tenido un empeoramiento de los datos brutal y ese empeoramiento de los datos nos tiene que llevar a reflexionar sobre que tenemos dos problemas tenemos el problema de que el 80% de las mujeres asesinadas jamás se han acercado a una administración demandando apoyo y tenemos que pensar qué hacemos para darle respuesta a esas personas porque que no vengan no significa que tengamos que desentendernos y luego tenemos que ver dónde fallan el 20% entre 25 y pico que estaba últimamente qué es lo que falla cuando sí que demandan apoyo al Estado y no somos capaces de darle una respuesta de protección y de garantía de seguridad por tanto paquete de medidas para ese 20% y paquete de medidas para la mayoría que son casi el 80% y qué hacemos y el que hacemos pues viene determinado por una de las medidas del pacto que es fundamental que es volver a facultar a las entidades locales de manera genérica y global para el desarrollo de actividades y actuaciones relacionadas con servicios de igualdad de promoción de la igualdad porque hemos quedado que es la pieza clave pero también para que intervengan de una manera más activa para eso necesitamos primero modificar la ley 27 2013 la de la administración local necesitamos reformar el articulado relativo al título habilitante de la condición de víctima de violencia de género para en su caso reconsiderar los distintos mecanismos de acreditación de esa condición a efecto de obtener los beneficios y derechos incluidos los programas de reinserción bien ¿qué significa esto? esto significa que tenemos que ser capaces de ver que tenemos que ser capaces de ver cómo y quiénes estarían habilitados en los ayuntamientos y las comunidades autónomas para emitir un título habilitante que permita que las mujeres tengan acceso a todas las prestaciones de la ley y no solo a las del artículo 19 ¿por qué? porque las del artículo 19 que son las que son competencia de las comunidades autónomas y que están desarrollando toda la atención psicosocial es lo que está en el artículo 19 la mayoría de las comunidades por lo menos donde está gobernando la izquierda esas prestaciones aunque no haya orden de protección ya son accesibles para las víctimas así de claro no hay ningún problema pero hay muchas otras que no y por tanto nosotros lo que necesitamos es hacer precisamente esa modificación esa modificación que significa que haya un cambio de paradigma porque lo que estamos es proponiendo implantar sistemas de detección de casos en el ámbito sanitario y a través de los centros de la mujer y de los servicios sociales comunitarios si yo detecto que una mujer es víctima y ella no quiere poner la denuncia o incluso yo como profesional les recomiendo que no la ponga en estos momentos eso no puede llevar parejo que no cuente con apoyo institucional para seguir con el proceso adelante es que a lo mejor yo necesito hacer primero la intervención social garantizar la seguridad y después permitir e incluso animarla a la denuncia por tanto este es un cambio de paradigma importantísimo ¿por qué es un cambio de paradigma importantísimo? porque les estamos diciendo y aquí voy a hacer una referencia a la administración de justicia a los jueces que el reconocimiento como víctima no va a estar en su mano que va a estar en mano también de otros profesionales que en su mano estará el reconocimiento como víctima para las cuestiones que tienen que ver con los asuntos penales pero para lo que tiene que ver con la intervención social nosotros tenemos que romper ese vínculo fijaros los datos que os acabo de enseñar con relación a las órdenes de protección no puede ser que la mitad de las medidas que recoge la ley como derechos estén vinculadas a que un juez decida que tú eres o no eres víctima porque a lo mejor la percepción que tiene una trabajadora social la abogada de un centro de la mujer es bien distinta yo entiendo que los jueces se manejan con otros parámetros pero el trabajo que hacen las trabajadoras sociales las personas que trabajan en los centros de la mujer es sacar a las víctimas de esa relación violenta y para sacar a las víctimas de esa relación violenta a lo mejor no es necesaria poner una denuncia ¿me seguís? bien por tanto una de las tareas más complicadas que yo creo que tiene por delante el pacto es sentar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y a técnicos y especialistas en trabajo social y en igualdad para articular el sistema de cómo se va a hacer esto porque claro no significa esto que cualquier trabajadora social o cualquier persona que trabaja en un centro de la mujer firma un papel que dice esta es víctima no, no, no es decir los jueces tienen unos criterios y en este caso el trabajo social tendrá otros pero hay que estipularlos porque no están estipulados y hay que formar porque tenemos a muchas personas en trabajo social que no tienen formación en género por tanto se trata de formar y ver quiénes son las personas calificadas y cualificadas para poder dar ese título habilitante y esto va a ser una tarea compleja pero pero esta es una tarea que puede ser definitiva para consolidar a las y los profesionales que trabajan en trabajo social vinculado con violencia y por supuesto también a las de los centros de la mujer no voy a decir nada nuevo si pongo de ejemplo el caso de la letrada que asesoraba a Juana Rivas que no llevo su procedimiento nunca o sea ese linchamiento que ha habido a esta persona que a mí en fin me ha parecido excesivo atiende a poner en cuestión la capacidad de tomar una decisión respecto a considerar o no víctima a una persona y tenemos que romper esto es también una batalla política quiero que lo sepáis y nos hemos partido la cara por introducir esto que va a poner nerviosos a mucha gente pero una trabajadora social necesita tener estos instrumentos porque si yo no tengo la capacidad de que en un momento determinado el Estado por ejemplo pague un traslado de esta señora si no tengo nada que ofrecerle a esa señora que viene si no pone la denuncia y ella tiene miedo está incapacitada incapacitada porque no tiene capacidades emocionales me refiero no es decir todo esto también necesita de un proceso de hecho en el pacto aparece un concepto que es la creación en los ayuntamientos de las unidades de apoyo a la toma de decisiones y durante ese proceso de la toma de decisión de la mujer de cómo va a salir de esa relación violenta es donde necesitamos articular todo esto dime cómo voy porque voy a ir terminando ya la que tenga interés después hablamos en el café porque esto es largo y tal entonces me voy a saltar todo esto de cómo se monta esto y haceros tres apuntes finales sobre el pacto el primero está relacionado con el tema de la prostitución y la trata no aparece nada en el pacto que esté vinculado con la prostitución la única medida que aparece es que la Federación Española de Municipios y Provincias haga un estudio jurídico para ver qué reformas se pueden implementar en el ámbito de las ordenanzas municipales para acabar con la publicidad de la compraventa del cuerpo de mujeres pero quiero decir que la sensación yo salí muy frustrada con esto porque hemos perdido una gran oportunidad hemos tenido una cobardía o hemos tenido la cobardía de no vincular la prostitución con la trata y mientras no rompamos esa especie de muro que tenemos ahí no vamos a ser capaces de avanzar en este sentido hasta tal punto quiero decir que nosotros incluso hemos intentado hacer algo que es bueno venga no hablemos no hablemos de abolicionismo ni de nada pero al menos metamos medidas que estén vinculadas con poner fin a la industria del sexo hablemos del proxenetismo no hemos sido capaces ni de meter eso porque ha habido partidos que lo han vetado en el café luego cuento cuáles para que nadie se sienta molesto y termino con un asunto que me parece fundamental mirar también aparece un elenco muy importante de iniciativas para comprometer a la industria del entretenimiento que debe de tomar conciencia de que son el primer agente socializador en nuestros jóvenes y que por tanto no pueden sustraerse a la responsabilidad y lo voy a marcar responsabilidad que tienen en la construcción del simbólico y las creencias que alimentan esas violencias nosotros por ejemplo analizamos con detenimiento cómo implicar a la industria del audiovisual y una de las cosas que se nos ocurrió fue fomentar entre las asociaciones y sindicatos profesionales de guionistas audiovisuales convenios de colaboración para estimular tratamientos de la imagen de las mujeres que no estén plegados o plagados perdón de estereotipos y prejuicios esa es una de las medidas del pacto pero yo quiero hacer una reflexión con vosotras mirad la pregunta que tenemos que hacer al conjunto de la sociedad con relación a este tema es la siguiente ¿quién tiene la llave en el proceso a través del cual los seres humanos aprendemos a interiorizar las normas y los valores de una determinada sociedad y de una determinada cultura? ¿quién tiene esa llave? bueno y la respuesta es muy sencilla en realidad lo que estamos preguntando es ¿aquí quién socializa? ¿no? y si preguntamos quién socializa pues es muy sencillo socializa la familia socializa la escuela socializa el grupo de iguales y por supuesto los medios de comunicación ahora lo que tenemos que preguntarnos es quién socializa más porque no todos socializan igual ni todos tienen la misma capacidad de socializar de hecho la familia y la escuela han perdido peso específico frente al grupo de iguales y eso que llamábamos los más medias en los años 70 ¿bien? bueno pues si sabemos esto luego inmediatamente hay que ir a hacernos otra reflexión cualquier industria cualquier industria tiene responsabilidad social en relación a los productos que vende un señor que vende tomates no te puede vender un tomate tóxico y hay unas multas y controles ¿sí o no? pues aquí estamos hablando también de productos y ahora me diréis bueno y la libertad de expresión y la libertad creativa y la libertad bueno todas las libertades que queramos también para los tomates más grandes más pequeños rojos no sé qué pero lo que no pueden ser es tóxicos ¿correcto? por tanto tenemos que ser capaces de hacer lo que ha hecho el ecologismo es decir tener un producto tóxico en términos de ecología es algo que ya se tolera muy mal socialmente y nosotras tenemos que dar ahora el paso y esta debe de ser una de las grandes metas que tenemos de hacer entender que también hay toxicidad en los productos audiovisuales y que esa industria del sexo es responsable de introducir productos tóxicos en el mercado y hay que tratarlo así sin complejos termino con las agresiones sexuales que sé que es un tema de gran interés simplemente para daros algunos datos que me parecen terribles yo no sé si sois capaces de verlos desde ahí porque si no así ya me lo salto pero lo que quiero decir es que nuestros parámetros con relación a las agresiones sexuales no pueden ser en ningún caso los datos que ofrece el Ministerio del Interior respecto a las violaciones y abusos anuales ¿vale? que nuestros datos están más vinculados a los datos que nos está dando la macroencuesta que ahí tenéis toda la información no me explayo mucho tenemos el gran debate para terminar está relacionado con el consentimiento y este debate del consentimiento es un debate que tenemos que tener con la sociedad y con la administración de justicia estos son los dos elementos clave para afrontar la problemática fundamentalmente de las agresiones sexuales os habría traído algunos datos de cómo en el único estudio que yo conozco al menos que tenemos de parricidios que hizo el Instituto de la Mujer para conocer cómo los jueces sentenciaban en función del sexo nos encontramos con que los varones siempre tenían atenuantes de manera sistemática casi duplicaban la de los la de las mujeres mientras que las mujeres siempre tenían más agravantes que los varones por el mismo tipo de delito siempre estamos hablando del mismo tipo de delito y termino ya con otra reflexión bueno el tema de lo de la prostitución que lo he dicho no hemos conseguido colocar todo en el pacto es muy interesante si tenéis acceso a leer la documentación del pacto que veáis los votos particulares porque en los votos particulares hay elementos muy interesantes por ejemplo para el ámbito rural es fundamental la especialización de la guardia civil y sin embargo eso no hemos conseguido meterlo en los acuerdos del pacto porque los únicos especialistas de la guardia civil están en las comandancias pero las valoraciones de riesgo las hace gente que no tiene ningún tipo de formación o bueno que fue algún curso pero en fin que tenemos un problema grave ahí y respecto de la comisión de seguimiento que tiene para otra tarde lo único que quiero decir es que tenemos que ser activas en la comisión de seguimiento porque la comisión de seguimiento no puede ser una comisión que se limite a ser una pasarela de altos cargos a contarnos lo que están haciendo una comisión de seguimiento tiene que investigar de verdad y marcar la línea de la información a la que quiere tener acceso sobre todo eso y tenemos mucha información que ahora mismo no es accesible así que bueno os había traído algún ejemplo de cosas que el Consejo General del Poder Judicial dice que no conoce pero ya voy a terminar y termino ahora diciendo que este pacto que este pacto en realidad es una hoja de ruta para recomponer los consensos en torno a la lucha contra la violencia que nunca debieron de ser rotos pero van a aparecer nuevas resistencias de esto sabemos mucho las feministas porque el verdadero desafío el verdadero desafío precisamente es desafiar y desmantelar las estructuras de poder y de privilegios de los hombres y poner fin al permiso cultural y social hacia los actos de violencia hacia las mujeres o sea que tenemos mucha mucha tarea muchas gracias gracias Ángeles nos has hecho suspirar en muchos momentos de suspirar de que barbaridad ahora entiendo también cuando he leído constantemente esa palabra de indignación estoy indignada y frustrada porque claro es realmente complicado hay muchísimo trabajo por hacer vamos a tenemos tiempo de que la gente pueda intervenir un par de minutitos sí a ver si alguien a ver si alguien quiere decir algo a respecto sobre la la charla de Ángeles Álvarez a mí me ha llamado la atención como periodista la cantidad de poca información a la que tenéis acceso me parece me parece increíble es algo es que además trabajar sin información es casi imposible con información veraz vaya es una de las grandes tareas el pacto insiste mucho en la creación de nuevos indicadores porque quien está en la política pública si no tiene información de lo que está pasando no puedes actuar o sea es que es vital vital ¿alguien quiere decir algo? tengo una señora compañera con un micrófono si alguna aquí aunque luego el café seguro queda para sí seguro ante todo y sobre todo gracias por esta excelentísima presentación de este panorama alentador y desolador o mismo tempo sobre todo porque comentabas las terribles deficiencias que arrastran Galicia como en tantas otras cosas pero bueno salto salto a la pregunta en esta titulación que decías de mujer sujeto de ayuda institucional sin que hubiera denuncia previa ¿habéis trabajado algo sobre quienes podrían ser las personas informantes de la situación? corrígeme si me equivoco porque no soy del ámbito judicial tengo entendido que en estos momentos cualquier persona puede poner una denuncia contra un varón si es testigo de que se está ejerciendo violencia de género ya no tiene que ser la propia mujer entonces habéis trabajado el tema de quién podría informar a esos servicios sociales o a esos centros de información de la mujer ya no tanto profesionales que puedan estar en contacto con esa mujer y detecten el problema sino la vecindad por ejemplo ¿no? para que para que los miembros de la sociedad en general se impliquen en la lucha gracias vamos a permitir solo una pregunta porque nos he hecho el tiempo encima pues muy rápido lo que me estás planteando son dos cosas distintas porque todo lo que tiene que ver con los vecinos o familiares o testigos etcétera está vinculado con campañas en las que trates de implicar a la ciudadanía digamos y que conozcan cuáles son los canales pero no puedes hacer mucho más con relación a lo otro que es bastante más complejo de lo que estamos hablando es de que por un lado los servicios sanitarios que tienen un espacio privilegiado para detectar tengan formación para que a través de cribados en consulta sean capaces de identificar víctimas y exista un canal de derivación que sea efectivo porque ellos no tienen por qué hacer luego la intervención ¿vale? que deriven y finalmente es la mujer la que decide el momento en el que quiere hacer la denuncia yo no tengo muchas dudas siempre las he tenido sobre esto de obligar a los médicos a que hagan una denuncia porque tengan sospechas fundadas de que es víctima tú no puedes hacer eso si no tienes una prueba más allá de la percepción de que los malestares que tienes a personas están vinculados o son causa de ¿no? pero claro eso hay que demostrarlo hay que demostrarlo por tanto lo que creo es que hay que hacer derivaciones a esas unidades y que ahora mismo la tarea fundamental que tendrían yo quiero insistir mucho en esto las comunidades y los ayuntamientos junto con la administración general del estado es montar un grupo de trabajo que identifique qué formación tienen que tener las trabajadoras sociales fundamentalmente que es la estructura que tenemos en este país ¿vale? para poder emitir ese título habilitante de condición de víctima y eso supone va a suponer una tarea de años pero hay que empezarla ya eso significa formar en género especializar en violencia de género y después articular los protocolos de qué condiciones tiene que cumplir esa persona porque yo he dicho antes que se trata de que rompa el vínculo con el violento tú no le vas a dar prestaciones a una persona que no inicia un proceso de salida dice soy víctima y te voy a dar la renta básica pues no te voy a dar la renta básica para algo para conseguir ese objetivo por tanto creo que esta tarea es la fundamental insisto para mí es de las más importantes a llevar a cabo en lo que tiene que ver con la intervención psicosocial con las víctimas muy difícil pero va a poner en cuestión y ahí va a haber muchas resistencias el solo criterio de los jueces pero las trabajadoras sociales los centros de la mujer necesitan otras herramientas que la justicia no les puede dar no es que no se las dé es que tampoco se las puede dar y por tanto lo que tenemos que hacer es hacer una normativa que permitan que las trabajadoras puedan disponer de esos recursos para ponerlos a disposición de las víctimas cuando se cumplan unos requisitos que tampoco están establecidos pero que básicamente o en brochazo gordo serían que hayan iniciado el proceso de salida de la violencia que no tiene necesariamente y este es el cambio de paradigma que empezar por la denuncia yo puedo iniciar el proceso pero no empezando por la denuncia ese es el cambio para finalizar a mí me gustaría aprovechar la ocasión con Ángeles para preguntarle su opinión evidentemente nuevo gobierno nueva ministra de igualdad Carmen Calvo qué etapa se abre ahora y qué posibilidades qué margen de maniobra puede tener este nuevo gobierno tal y como está el reparto de escaños en el Congreso bueno hay una que se va a abrir que es muy interesante que es la de la transversalidad de la que hemos hablado mucho muchas veces y que ahora vamos a tener una oportunidad de oro porque por lo menos las que yo conozco no las conozco a todas a todas las que han sido nombradas pero puedo garantizaros que las que conozco aparte de ser expertas en su materia es gente con formación en género y por tanto por ponerte un ejemplo la ministra de industria que la conozco porque es diputada de Madrid si he trabajado con ella pues es una persona que controla mucho sobre economía y género y ese conocimiento tiene que filtrarse en lo que va a ser su día a día y creo que esto va a pasar en todos los ministerios y además bueno el hecho de que esté en vicepresidencia igualdad ya convierte las políticas de igualdad en algo transversal pero es que además en este caso Calvo va a tener la ventaja de que tiene ministras que también son feministas lo importante de este gobierno no es que haya mujeres que es muy importante sino que hay mujeres feministas esa es la diferencia ¿Cambiaremos la palabra de indignación por esperanza entonces? Absoluta Pues con estas palabras y este bueno pues esta última palabra de esperanza nos vamos a ahí a la posada tomamos un café charlamos un poquito más y gracias a todos a las 12 y 10 volvemos con la siguiente ponencia muchas gracias aplausos Gracias.